Como ya es tradición, en el mes de la minería se realizará la Noche Minera, jornada organizada por el Consejo Regional de Seguridad Minera, en el cual se premiarán a las empresas que hayan mostrado mayores avances en materia de reducción de riesgos en las faenas de producción. Bueno, básicamente les puedo comentar que tradicionalmente el Coresemin Atacama realizaba tres actividades, estas son el encuentro de empresas mandantes y contratistas, la Noche de la Minería y la Jornada de los Comités Paritarios, estas son las tres habituales, y durante este año se aumentó a seis. ¿Cuáles son las tres adicionales? El encuentro de brigada de emergencia que se realizó en junio, tenemos una jornada de responsabilidad penal para ejecutivos y supervisores de las empresas mineras, y tenemos también un encuentro para colegas de prevención que lo vamos a realizar durante el mes de octubre, si no mal recuerdo. A más de un año del derrumbe en la mina San José, aún quedan tareas pendientes en materia de seguridad minera. Sin embargo, los balances que hace el Coresemin son positivos. Uy, vamos estupendo, voy a tocar madera, me dejan tocar madera, queremos seguir igual, la accidentalidad es 50% menos comparado con el año que pasó. Bueno, nosotros tenemos más fiscalizadores, estamos acercándonos más a los productores, y eso ha hecho que no se sientan más seguros en lo que están haciendo, hagan más seguridad que antes. Es de esperar que el Coresemin siga aunando esfuerzos con el CERNA-GEOMIN y las empresas privadas para reducir al máximo los riesgos a los que se exponen los trabajadores de la minería.